Muere el Tiger tras violento crimen. Luego de una semana debatiéndose entre la vida y la muerte, el cantante cubano apodado como El Tiger perdió la vida a sus 37 años en el hospital Jackson Memorial de Miami. Al anunciarse la noticia, diversos amigos y fanáticos se han presentado fuera del hospital para cantar sus canciones y brindar un apoyo a la familia. El Tiger fue declarado muerto y ahora se ha reunido con su amada madre en el cielo. Se puede leer en su Instagram. Aparentemente, el famoso fue encontrado en la parte trasera de un auto negro con un disparo en la cabeza. La familia de José Manuel Carvajal Saldívar, su nombre real, ha pedido justicia frente a este acto. Fue víctima de un crimen violento sin sentido, declaran. Asimismo, pidieron recordarlo con alegría. Estos últimos días han sido increíblemente difíciles para quienes lo amaron y el apoyo recibido de todo el mundo ha significado mucho. Suban el volumen de su música, bailen y celebren su vida. Detalla un mensaje en redes. Hacé lo que sienta, por eso viniste a este mundo. Es un regalo a la vida. Es un regalo a la vida. Gracias. 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 Gracias.